Koch porque no puedo hacer lo que van de odiadas sabe que lo hago con la mentira camuflada soy una ballena la mierda de peser pal da el norzí se hace , viene con pom computing sabe que le pego , hermano quien la base el que tiene acero pero no puede jugar si se creu . Pero dejo atrás sus haces, no es capaz de capacitarle encapacito Quiere hacerlo los conflictos, pero no me importa, me quiere ganar Pero este es el tractor de pito, y por eso se hizo así Que quieren hacerlo, saben que con juego Ahora me quiere comer el pito, porque anterior se lleno con los huevos No me encanta, saben que puedo hacerlo, es la mano de su llave Quiere ganar, no tiene las puertas, mozo la puerca que no tiene la llave Ah, ves, va como pesa, que quieren hacerlo, voy volando, que comienza Quiere hacerlo, hermano, no podré hacerlo así, porque frente tuyo sabe que se compadre Ah, no sé, este pibe que dice de cuantos de hadas Tengo ritmo en la tarima, siempre improvisada Entonces puede ser que siempre me destaco un cuento de hadas Lo único y se ha vuelto a flaco, entonces me trajo el pito No puedo ponerse, no puedo ponerse, no puedo ponerse Entonces tengo frita en la improvisación Piso así, ah, aumento en la transpiración Entonces puede ser, mirar la poesía Entonces puede ser, me ha improvisado Y rase de hija, pisa al cuadrado Entonces la estuve, una raíz cuadrada Tengo rimas que van a hacerle más improvisada Entonces rase siempre comprenderlo Dijo, no te puedo venir ni ver Pa' no verlo Entonces rase en la tarima Vengo construyendo Entonces rase siempre poesía De recurso, gote de rusa Una batalla mía Anterior no tengo el honor No tenés sudor No tenés sudor Muy bueno, muchachos Entonces rase así entonces Puede ser, yo negro El que me va a crecer Toma descanso Pero el colchón son mierda Pero el colchón son mierda Pero el colchón son todos Entonces vamos a improvisar Es que agarrar siempre de todos los modos Entonces tiro fritas Te encierro como una catrap Me parece rapiar Ven conmigo siempre está chica Entonces puede ser Una improvisación Si vos vas en cana Imaginate lo que te dice el portón O la celda Entonces puede ser Nunca fracasa Va en cana Un colchón de 5 plazas ¡Noooo! Puedo hacer lo se hace Ya lo deberes Quieres ganar Yo rapeo Por amor No por placeres Que queres eso Y descanso Como un sumier Pero lo ve que a mi cama Yo he llevado Las mejores mujeres Por eso se hace Y esto así se dice Por eso es que lo hago Y ahora quiero un poco pico Pero no importa hermano Es tipo Como me voy a chicar Que alguien en la competencia Es tan chico Esto así se dice Pero no importa No tiene criterio Quieres hacerlo hermano Vengo como plan inferio Sabes que Ahora he aprendido un saumerio Quieres hablar hermano Sos chiste Y yo soy en serio Por eso no llegas Por eso estas atrás Quieres hacerlo Pero no seguís Ni el compás Te enseño hermano Que no es en vano Vos sos el narigón Y ahora yo te llevo Para el alcatraz Oh baby Fuerte aplauso Venga Tenemos una réplica Me morí Tiren un vídeo Ustedes porque muertos Fuerte aplausos Y yo te mueve Y yo tuve Buen 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 ¡Bravo! 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 Decime que te das confianza si no pesas en balanza Pero sos el bobo que a los pibes los rompe como en tranza Pero no importa, ¿sabés qué puedo hacerlo? Así soy el en sí Y este antivirus todavía no ha detectado lo que es esta amenaza Así se hace, así se conmueve ¿Qué querés hacer los hermanos? Si quiero te mando para la esquina a ver si llueve Pero no importa, ¿sabés qué puedo hacerlo? Me dicen el 9 Porque soy delantero certero, te dejo en cero y eso te duele Así se va, así viene, así pegas, cosa de lucro cruz, papá Eso es así, ¿sabés qué? Vos no encajás en el compás Compongo entre clases, pero tengo clases ¿Querés ganar contenido? Te chorreás porque no sabés de envases Y así se hace, ¿sabés? Este dice que tiene clase, hermano me parece rapeando Nunca fuiste un kamikaze, entonces puede ser Me parece que yo me incentivo, soy un kamikaze Se da clase, sí, pero en cocineros argentinos ¡Ah, no me cabe el descanso, gorda! Tirando el pantalón puede ser que mi ritmo en la tarima siempre se desborda Entonces tiro rap y que siempre le pego a clase Te conscrito una mina, si todavía ni siquiera te envían Whatsapp Gorda, dejá de hablar Siempre vengo a improvisar y voy al hecho Vos vas a ver si llueve, me pongo abajo de tu panza y la uso como techo Me parece el manito, nunca fuiste el experto Entonces tengo rap que sale mucho más que instantáneo Yo no es más chico, si vos sos grande, pero a mi nunca me va a importar el tamaño ¡Ah! Cuidado, 3, 2, 1... ¿Tenemos otra réplica? Ahí el chabón Ya, esto es mi hermano, me parece poder estar siempre me atrevo Vos gordito, no importa, te quiero aunque tenga mucho ego Entonces al matarte siempre me atrevo Vos tenés talento, pero si no te humildes tu talento me lo paso por los huevos Entonces siempre las clavo de primera Vamos a rapear, hermanito, te corrí, mamá, que es sincera Entonces podré ser, siempre te calcino La cota, un salto, todo no es lo mejor, yo te apadrino Entonces siempre fui mejor que vos, tú un calón arriba Entonces vamos a rapear, encima siempre a la deriva Entonces tengo rap, siempre reacciona Vos siempre tuviste abajo mío, sos una mierda de persona Entonces no importa, me gusta rapear con la buena gente Aunque sea mucho, no importa, es algo coherente Entonces por la razón no fuiste inconsciente Entonces te des cardúme en el concierto de la comida, nunca viste el volumen Ya, sabés que lo hago y lo tiro de un estornudo A este habla mal de la mierda Porque cuando era chico tenía nos bríe en el culo Pero no importa, te lo hago así, así se dice ¿Qué importa, hermano, si sos de los aprendices? Por eso es que sigo y usted no me requise Si quiere seguir, pero no, si que vivo en matices Ves que puedo seguir y este se ríe Pero no importa, hermano, el que sonríe último, mejor sonríe Por eso es que sigo en el rap del Calvario Soy el calvo que llega a la casa sin el horario Porque tiene que hacerle algo al comisario Este no entiende nada y está en la cruz del Calvario No hablés de mí, porque eso hago y asimilo Este me dice, está bajo de mí, yo te apadrino No podés en fin, sabés que te aniquilo Soy Jehová y ahora el mar lo transformo en todo el vino Cuidado, tres, dos, uno Por el amor de Dios, vaya una corta del Gotti Ahora nací en la segunda réplica Fue la tercera Esta es la tercera La segunda La segunda La segunda Bueno, cuatro por cuatro, se fura de arriba, basta Muerte súbita Muerte súbita, entonces arrancas vos Y termina con el furado, termina ¿Listo? Dale ¿Sabés que puedo hacerlo? El unión a te dispara Pero no importa hermano, ahora traje una bala Vos sos una bengala La panza se me va corriendo en la costa Y a vos no se te saca ni por cirugía de caras Mucha red Cirugía de cara Este nunca acapara Entonces puede ser, no aguantás en la plaza Lo mío es puro acote Esto no tendría que ser corta y bote Tendría ser pitra y grasa Pitra y grasa, ¿qué venía a decir? Con eso Pero no importa hermano, yo me meto con tu rap Y no me meto con mi obeso Pero no importa, sabes que expreso Mucha red bull, ahora sé porque tú Quienes tanto progreso Tanto progreso Te va a estar resarpado en sobrepeso Oigan, siempre es sobre el club Reduce pa pa, luni, chame, chame Este no tiene ignorancia Pero no importa hermano, te bajo solo con una insustancia Vos me hablás de obeso Pero no importa, bajo el peso Porque tu mamá es buen country de gimnasia ¡Oh! Alto cambio de gimnasia Lima en la tarima siempre se desplaza Entonces puede ser que le da al orégano Sos un ociélago No, vos vas a quitar la grasa La cama solar de moléculas Moleculas, pero no podés Porque tenés ébola Ves que vos vas a volar Pero sos como un caníbal Ah, que no puede entrar al compás Compongo entre clase al rap Rateando tu cuerpo ya no das más en el suelo Un suelo, bra Un suelo, bra No sé por eso No se vive, ¿verdad? Entonces fue de rap Siempre es puro acote Yo no doy mal en el suelo Pero si vos está en el agua Si te vas a volar Ya, sabés que vamos a hacerlo Y no es espuma Pero no importa hermano Sos una aceituna Se dieron cuenta de este tipo Que cada vez que tire una rima hace hack Se le cae una pluma Si te vas a volar 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 Ya, sabés que puedo hacerlo hermano Y tengo el criterio Querés ganar Pero no importa No tenés criterio Ey, era temporada de pato Se le cae la pluma Este se lo tomó muy en serio Dijiste lo mismo en la rima anterior No importa Me parece que no tenés el calor Entonces rap siempre incremento Vos solamente tenés criterio Para evaluar los ingredientes Que tienen los alimentos Oh, shit Si digo lo mismo Porque siempre te plantas Con la misma nariz Y eso así como se hace Y te come en el descanso No importa, no es pato Pero si es pato Para bloquearme el ganso El ganso me parece muy gordito Acaso conocido como el descanso Entonces yo te rimo Siempre con mi ancestro Si soy el apendí Me hablás con la nariz Pero si el día de mañana Voy a superar la maestra Ya sabés que puedo hacerlo hermano Y no quiero un rebusque Si no que usted En la pista ya se luzque Pero dejale una rima más Para que Luni le pueda enseñar Y le de un cache Para que se duque No, entonces mi rat te alijila Vos gordito Me parece que te sangra la pupila Así que no estás jurado Por si levantás la mano Ya te sale transpiración de las axilas Tiempo Listo Jurado, tenemos el ganador entonces Y a la cuenta de 3, 2, 1 Estor Estor en la siguiente ronda Bueno